Poner la magia al servicio de la educación para incentivar la imaginación de los estudiantes es uno de los desafíos que se propuso Luis Albornoz, financiado en el 2015 por un formdart. Ya hay escuelas del país que están siendo beneficiadas por esta iniciativa, pero vamos a conocer los detalles de la propuesta. Nos acompaña el mago Luis Albornoz. Gracias por tu tiempo esta tarde aquí en CNN en Chile. Muchas gracias, un gusto. ¿Por qué quisiste poner la magia a disposición de la educación y cuál es su utilidad también? Nosotros buscamos desarrollar una actitud de empatía hacia el entorno de los niños y creemos que la magia al usar recursos que tienen que ver con volver a soñar, con volver a imaginar, nos ayuda a instalar esa actitud en los adolescentes que visitamos, que son los niños de tercero y cuarto medio de una serie de colegios, bien como hacías tú, Fondart ya lo compró dos años seguidos, también el Ministerio de Educación y una empresa minera de la zona que es la Minera Candelaria. Además ellos también han comprado este proyecto y nos han ayudado a intervenir un montón de establecimientos. ¿Cómo se materializa esta intervención? Porque uno puede entender que la magia es magia y no todos están dotados de esta capacidad. Entonces, ¿cómo llegar con esta herramienta a los estudiantes que además son los más grandes, incluso y muchas veces con algunas visiones críticas, etcétera? Sí, eso es muy interesante porque justamente ahí es donde nosotros queremos hacer nuestra intervención. Cuando a los niños se les prepara, muchas veces en liceos técnicos, incluso en áreas de emprendimiento e innovación, se trabaja en un área muy técnica donde trabajamos los modelos de negocio, los canvas y todo eso. Pero nosotros hemos detectado que existe un paso anterior, un paso donde los niños tienen que tener una actitud donde ellos quieran el entorno donde están inmersos para luego desarrollar estos proyectos. Entonces nosotros buscamos entrar a esta actitud donde ellos vean la belleza del mundo, ojalá a través de la magia, y luego se los ayuda a desarrollar proyectos poderosos. Eso es lo que nosotros esperamos. Y ahí realizamos tres tipos de intervenciones. En una misma jornada partimos con una charla sobre innovación para los terceros y cuartos medios, donde luego tenemos una conversación con los alumnos. En segundo lugar, hacemos un taller de magia para los profesores, donde les enseñamos a relacionar contenido de su currículum con magia. ¿Y qué contenidos del currículum pueden estar vinculados con la magia? Mira qué interesante. Sí, ahí hay argumentos entretenidos porque también nosotros lo hemos ido descubriendo con el tiempo. Nosotros prototipamos, probamos un efecto, lo enseñamos al profesor, y muchas veces el mismo profesor es el que nos dice, oye, eso es preciso para el tema de matemática que está enseñando. Muchas veces sirve para unir como un disparador al inicio de la clase. Imagínate que el profesor ahora puede llegar a su clase, posar una moneda en la mesa en silencio, taparla con un vaso, hacer un pase mágico, y ahora esa moneda desaparece. Y eso ahora es un tema de conversación, es un gancho emotivo para poder desarrollar cualquier tema. Luego de esa intervención con los profesores, hacemos una presentación de magia donde vinculamos todos estos conocimientos y la realizamos para los alumnos y profesores de cada establecimiento. Una cosa es lo que ustedes puedan hacer en la intervención y en este taller para los profesores, que es el conocimiento que a ellos les queda, y otra es la intervención que ustedes hacen presencialmente. Y en esa intervención, ¿cuántos días van? ¿Cuántas horas? ¿Cómo se materializa? Todo eso se desarrolla en un día, en una sola jornada. Partimos en la mañana con la charla, luego el taller de magia para profesores, y cerramos con nuestra presentación de magia ahí para la enseñanza media. ¿Cuáles han sido los resultados? Mira, como cualquier emprendimiento social, cuesta medir, pero nosotros hemos tenido primero un primer impacto que es muy positivo ya de los comentarios. O sea, han sido increíbles, maravillosos, con una energía y un cariño único, pero nosotros hemos decidido medir, y para eso usamos entrevistas semiestructuradas y también encuestas. Y ya hemos encuestado a más de 200 niños, y ahí se ha ido revelando también la mirada de los niños y otras necesidades, otros dolores, otras áreas en que ellos hacen falta que se intervengan. Hay muchos niños que nos dicen, por ejemplo, en el cuadro donde ellos tienen que contestar su sugerencia o lo que ellos opinan, nos han puesto, yo quiero más magia en mi vida, fue todo mágico y perfecto, vuelvan, me gustaría saber hablar en público mejor. Nos van revelando otras cosas que también son necesidades, así que ha sido muy poderoso. Y los profesores, por otro lado, quedan con esta habilidad, pero también ellos nos transmiten que esa habilidad queda para su casa. O sea, en el mismo taller nos dicen, oye, pero Luis, esto qué lindo, porque yo voy a llegar a mi casa y ahora voy a poder hacer esto para mi hijo, para mi sobrino, para mi familia, para mi grupo de amigos. Entonces, queremos también que sea un momento donde entregamos magia a la vida de ese profesor. Luis, por lo tanto, entiendo que desde esa retroalimentación que ustedes logran es que vas a seguir adelante con esto y ya tienes otros pasos. Y me contabas que vas a ir a Colombia muy próximamente a mostrar también esto. Sí, hay un encuentro que se llama Mixur, donde vamos 45 representantes de Chile y vamos exclusivamente a rondas de negocios. A ruedas de negocios fue un concurso del Consejo de las Artes, de Corfo y de ProChile, y nos llevan a esta selección. Nosotros fuimos seleccionados dentro de las siete artes escénicas que van por primera vez viajes al ilusionismo y eso nos tiene muy orgullosos, muy contentos, porque vamos a poder compartir con diez países ofreciendo no solamente el espectáculo de Ataca Mágica, la intervención, perdón, de Imagino, sino que también Ataca Mágica, los proyectos que hacemos con Magic Ciencia, Magia y Tecnología. Así que vamos a poder ofrecer todo eso. ¿Tú estás solo en este proyecto? Oye, hay un equipo, hay de profesionales de Atacama que son increíbles, que yo los adoro. ¿Y hay más magos? Mira, en este equipo en particular habemos tres magos que estamos de base. Uno es Tiampolo Laberri, que es un mago que trabajó mucho tiempo con Magic Twins, y él es un gran colaborador nuestro. Está también Peter Kops, que es médico y mago además. Y bueno, todos tenemos una doble militancia. Yo soy relacionador público, magíster en gestión del conocimiento, y todo eso que he aprendido lo aplico también en la magia, junto con otro gran equipo de sonidistas, de productores, que hacemos esta intervención. Todos de Atacama, proyectos que hacemos de Atacama ahora para el mundo, esperamos. Vamos a seguir avanzando ya conociendo el proyecto social que ustedes llevan adelante. ¿Por qué te acercas a la magia? La magia a mí me enamoró. Yo estaba muy involucrado con el circo y luego conocí, gracias a Dios, conocí a don Fernando Larraín y don Fernando aceptó que yo fuera su alumno. Él me hizo clases particulares y mostró la magia como una disciplina que tiene mucho que ver con el amor fraterno, que tiene mucho que ver con las emociones de las otras personas. Y hay algo muy lindo que pasa con la magia como disciplina también, que es muy particular de las artes. Es que la magia tiene que tener un pie puesto en la realidad. Porque cuando tú vas, por ejemplo, al cine, te entregas a una ficción, ¿verdad? Cuando vas al teatro te entregas a una ficción. Pero la magia, como necesita de lo imposible, tiene que ocurrir en un terreno real, en un espacio real. Nada más real que un estudio de televisión, entonces. A ver si podemos conocer algo con todas las limitaciones que puede tener un estudio que está hecho para transmitir noticias y hacer entrevistas. A ver si te desafiamos de esa manera. Oye, yo encantado, un honor, porque traje algo especial para esta ocasión. En esta cajita así simple como tú la ves, vienen, mira qué belleza. Claro, son... A ver si lo alcanzamos a mostrar para que lo vea yo y lo puedan ver todos los que nos acompañan. Oye, mira, que uno los puede ver como unos simples elásticos quizás, pero no nos equivoquemos porque son los fabulosos hermanos elásticos maestros internacionales del escape. Hoy día van a hacer una de sus programas famosas. Primero los voy a ayudar yo un poquito y después me ayudas tú. Mira, está muy bueno, mira. Esto va a ser la persona que va a ver esto muy de cerca. Y quizás a ella también, mira, ahí se ve. Sí, perfecto. Entonces se nota que están completamente enlazados, ¿no? Sí. ¿Podrías tocar tú al centro un poquito para que des fe? Sí, perfectamente enlazados. Perfecto, mira. Oye, pero los hermanos elásticos, como buenos maestros del escape, si nos concentramos un poquito, mira. Ah, ya. Logran escapar. Oye, pero mira qué interesante esta parte porque, claro, quizás el público podría estar dudando porque el mago está manipulando acá, ¿no? Sí, pero yo también podría dudar y estar al lado. Claro, tú también podrías dudar, pero podemos hacerlo con un grado más de complejidad. Por favor, pon tus dedos así y ahora dóblalos un poquitito. Y ponemos este ahí, como unos ganchos, mira. Ahí. Y mira qué bien, porque ahora ya no hay ninguna posibilidad de que esto tenga alguna trampa, que tenga algún secreto. Apreta ahí, perfecto. Ahí te lo firme. Ahí. ¿Están enlazados o no? Están enlazados, sí. ¿Te parece bien? Sí. Ahora tú, levántese. No, no levantes nada, no levantes nada. No es necesario. No es necesario. Ya. Muy bien. Los hermanos Elástico, maestro del escape. Espérate un poquito. A ver, espérate, espérate. Sí, me dicen que encontraron a alguien que cree en la magia. Ah. Ya no los puedo acompañar. Sandir, contigo, como un recuerdo de la presencia de la magia en este estudio. Aquí lo vamos a dejar, porque en la presencia decías tú, en un espacio muy real, como este espacio para leer noticias, y nos van a acompañar. Gracias por acompañarnos, por contarnos de tu iniciativa social y éxito en lo que venga. Muchas gracias.